Hola chicos, bienvenidos a otro unboxing Si os digo la verdad, este paquete, con la palabra que pone like, bueno pull, vale Bueno, pues deberían ser unas bombillas, vea que era una luz de la virgena, pero deberían ser unas bombillas Unas bombillas, te pedí un bangú, con rosca fina, si no me equivoco, o no, o van a ser las luces red Ah, vale, 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 pues no, pues me ha pillado de sorpresa que ya ha quedado bombillas como pone like, bull Normalmente es lo que pone cuando vienen bombillas, vea Eh, y no, son unas lámparas solares, lo que pasa es que tienen la peculiaridad de que vienen así decoradas Las he comprado más que nada para interior Llevan la misma estaca que habréis visto en el vídeo anterior Pero el controlador es diferente, este es como el que os digo yo Que tiene el modo on y off, y luego para poner diferentes modos Entonces, la tapamos Bueno, vamos a apagar la luz para que lo veáis bien Y ponemos esto para que deshombra un poquito Si la volteamos O sea, si hay luz, no se van a encender Ahora mismo, no se encienden Si se hace de noche, ahí están, se iluminan Son como... es plástico áspero Para decorar navideñamente Y bueno, este es el on y el off Yo siempre la dejaría en on, porque ella sola, si le da luz, se apaga Y si le... si oscurece, se enciende Y luego tiene el botón de mode Que es pues ya los diferentes modos que queramos dejar programados Y bueno, y poquito más que... que aquí, pues como en el otro modelo Va la estaca Enganchada Y ya pues lo sujetamos donde veamos conveniente Casualidad que me han llegado el mismo día Cuando lo pedí en páginas diferentes Si que más o menos a la misma vez Pero bueno, las agencias son las agencias Y bueno, pues me han llegado de páginas diferentes Pues a la vez Tanto estas como las que habréis visto en el vídeo anterior Voy a subirlas correlativamente El precio Pues como os he dicho antes Creo que rondaban los 7-8 euros Las dos más o menos las compré ese precio Yo más, para este tipo de luces, pues... Hombre, duran un par de años Porque ya tengo unas Pero tampoco os creáis que estos son unas luces Para que estén siendo utilizadas mucho tiempo Porque sobre todo la batería que lleva este Que no digo yo que se pueda replanzar Pero hay que buscarla Y abrirlo Porque ya me ha pasado con uno Pues dura lo que dura Dura a lo mejor un par de años Un par de años Y la... pero bueno Lo bueno que tiene es que se encienden solas Que no nos gastan luz Y no tenemos que poner enchufes Ni regletas Ni líos Ni nada Se encienden solas Se apagan solas Y no nos gastan luz Por 8 euros Pues es lo que tenéis Las tenéis en más modelos Pero bueno, eso ya a vuestra elección Yo lo que he comprado son estas Y estas seguramente Serán para decorar En interior Porque me parecen bonitas O sea, mi idea era ponerlas en el árbol O algo similar Claro, y esto como tiene un cable O si no, alargárselo Pues ya ponerlo en el exterior Al solecito Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo unboxing Lo hemos... Este producto nos ha llegado Si no me equivoco De VanGooq Y os dejaré abajo el link Para que podáis adquirirlo Así que bueno chicos Hasta la próxima Un saludo